Por este amor que teníamos, brindamos un beso y brindamos Familia de Mazatlán, Sinaloa Estamos aquí No voy a llorar si te vas de aquí Ya no soy la misma vez de que te conocí Y hoy te digo bye bye, bye bye Te llegó la hora, vete con otra No me voy a marchar